Patti Ortega, qué gusto me da verte. Patti, ¿cómo estás? Hola, Alfredito. Pues muy contenta, feliz. ¿Qué hiciste después de LUX, Patti? Decidí hacer la especialidad que tenía mi mamá, que es citopatóloga. Bueno, la patología se trata del análisis de los tejidos, las biopsias, por ejemplo el papá Nicolau, todo ese tipo de estudios donde tú no ves directamente al paciente, sino te llevan los tejidos, los médicos te mandan los tejidos, decides, bueno, pues a este córtenle la pierna, a este quítenle la mamá, o sea, decisiones muy fuertes. Y luego ya me decidí hacer una subespecialidad, o sea, algo todavía más específico de lo que yo quería trabajar y era todo el tema que yo he ido trabajando, que es el cáncer del cuello uterino. Me voy a España a hacer otro, unas estancias allá en Bilbao y... ¿Sobre lo mismo? Sobre lo mismo. Soy profesora de la carrera en medicina. ¡Ay, qué bonito! Y con la materia de patología ya llevo 22 años en eso. Y luego empecé a hacer una maestra en investigación porque era algo que yo tenía muchas ganas de tener como un sustento más fuerte para hacer investigación. Y bueno, pues en algún momento me tocó ser la presidenta de la Academia Mexicana de Citopatología y pues dos años estuve a cargo de ese... Oírte, soy jefa de laboratorio de citopatología en el Hospital General León. También llevo laboratorio privado. Tenemos un laboratorio de patología que se llama Citopat, que ya tenemos 17 años aquí en León. Creamos esta empresa. Ahorita ya somos aproximadamente 15 gentes que elaboramos ahí. ¡Ah, muy bien! Y bueno, creo que ofrecemos un buen servicio a nivel bajillo. También tenemos clientes de Irapuato, de Querétaro. ¿Decides ponerle una pausa a tu vida profesional cuando tienes bebés o continúas en paralelo? No, Alfredo. Fíjate que yo he sido de las que... Así me voy a morir yo creo en la raya porque nunca he dejado de trabajar. Supimos de la pérdida de tu esposo. Para la fecha que estamos grabando esto tiene apenas un año. Es muy reciente. Cuéntanos, ¿cómo cambió tu vida a partir de la pérdida de tu esposo, Pati? Bueno, créanme que es algo muy duro. Yo nunca pensé que fuera a vivir algo tan fuerte en mi vida. Todavía no lo dijeron, obviamente. Es muy duro quedarte con todo el paquete emocional de tus hijos y el paquete económico también. Es que yo no voy a poder con este paquete. Es demasiado. Tengo tres trabajos, tengo mis hijos, tengo tres hijos. ¿Cómo voy a poder? Pues yo no sé cómo ha sido, pero yo he podido. En México, yo siempre he tenido esta duda. ¿Qué necesita el país para mejorar su situación de atención médica? Creo que salud es de lo que más se ha afectado en este gobierno. Es donde menos se ha invertido en el Producto Interno Bruto. Pues ahora el gobierno ha quitado esos fideicomisos. Y la verdad es que no soy de ningún partido, pero la verdad es que es muy doloroso ver esto. Pero Guanajuato sí ha logrado mantener estos programas con dinero estatal. Han logrado mantenerlos firmes y gratuitos completamente. Los países de primer mundo, por ejemplo Australia, ya decretó que para el 2030 no van a tener cáncer del cuello uterino ya. O sea, es algo erradicable. Totalmente, 100% prevenido. O sea, Pati, te dedicas a salvar vidas, Pati. Fíjate que lo más bonito de mi chamba es que es de prevenir. O sea, no es ya tener cáncer lo voy a curar, sino es hacerle una prueba. Y con esa prueba, si sale positiva, se le puede curar el cáncer, ¿no? Me da muchísima alegría que tú estés en ese bloque de gente seleccionada para dar conferencias, Pati. Qué padre es decirte tener una amiga así. Ay, qué padre. No, gracias. Sí, me encanta eso. Y gracias, Alfredo. Pati, ¿eres feliz y por qué? En este momento siento que sí soy feliz, pero todavía extraño mucho a mi marido, todavía estoy en un proceso difícil. De repente mi mente empieza a estar pensando en eso y no la paso bien. Pero yo sé que es cuestión de tiempo y cuestión de dominar toda mi mente que está pensando en mi marido. Claro. Pero yo creo que sí, porque creo que sí soy feliz en el sentido que tengo mucha riqueza, ¿no? Tengo mis hijos, tengo mis amigos, tengo mi profesión. O sea, soy muy afortunada y estoy consciente que soy afortunada. Gracias, Pati. Gracias por aceptar, te quiero mucho, te mando un abrazo fuerte y nos vemos el año que entra en la comida. Claro que sí. ¡Órale! ¡Adiós, Pati! ¡Adiós! ¡Gracias! Sí. Gracias.